hola hola amigos esto es mundo android manía si quieres saber cómo tener android en una ventana de windows de tu computador y correr cualquier tipo de aplicación android pues ha llegado al vídeo correcto así es que vamos con la intro y mientras tanto qué tal si me regalas un buen like y los que no estén suscritos váyanse suscribiendo que es totalmente gratis bien bien amigos ya estamos acá de vuelta y hoy efectivamente vamos a aprender cómo tener android dentro de windows así como lo oyen en una ventana por medio de un programa teniendo una experiencia completa como si tuviésemos una tablet o un smartphone pero sin tener que instalar ningún sistema operativo en nuestro computador simplemente un programa que logra tener esta experiencia completamente fluida pudiendo instar pudiendo instalar cualquier tipo de aplicación por ejemplo free fire configurando la cuenta de whatsapp teniendo la play store completa todo como si tuviésemos un dispositivo android así es que vamos con el vídeo pero antes de eso les voy a dejar por acá la anotación también de un vídeo que había realizado de cómo convertir un computador viejo en un android tv por si acaso les interesa y continuemos y acá estamos amigos para poder tener este esta versión de android sobre windows simplemente entramos a memoplay.com que es la página del fabricante hacemos la descarga del instalador en cualquier carpeta donde ustedes quieran ahí una vez lo instalamos simplemente lo ejecutamos ahí nos va a pedir por ejemplo que si queremos instalar una versión de antivirus le vamos a decir que no solamente nos interesa el programa memoplay que nos va a ejecutar android en windows en cualquier versión de windows bien acá por obvias razones yo aceleró el vídeo porque en realidad esta instalación se demora alrededor de unos 10 minutos entonces mucha paciencia y una vez se ha hecho la instalación simplemente le damos finalizar y él se ejecutará de una vez ahí nos mostrará instrucciones importantes y como vemos la interfaz totalmente de de un android es como si tuviésemos un teléfono lo primero que vamos a hacer es configurar la cuenta de android para eso abrimos la play store y configuraremos la cuenta esto lo acelero rápido pero ustedes lo harán normal a su ritmo acabo de instalar varios juegos para poder hacer una prueba completa de este de esta versión de android sobre windows para poder tener android sobre una ventana de windows y bien pero vamos a explicar el menú de configuración acá en ajustes en configuración ahí nos vamos a ingresar y en la parte de rendimiento hay cuatro opciones de red de configuraciones dependiendo de las características de tu computador si el computador es un computador reciente tiene buenos recursos vamos a escoger la opción 4 o si no pues si no están no tiene tan buenos recursos pues vamos bajándole hasta que damos que el rendimiento en el rendimiento esté bueno incluso tiene la opción de configurar una tarjeta gráfica si tienes tarjeta gráfica y esto sin duda ayudará a poder ejecutar por ejemplo los juegos más pesados en android sin ningún problema por ejemplo como uno según mortal kombat un call of duty entre otros bien y hay otras opciones de configuración que creo que no es necesaria tocarlas espero que es bueno que ustedes sepan que se puede personalizar absolutamente todo una vez aplicamos los ajustes reiniciamos reiniciamos el programa y como se dan cuenta ahí yo ya instale todos los juegos algo que me gusta muchísimo es que acá a través en este botón podemos refrescar entonces si tenemos muchos programas y está un poco lento pues podremos liberar memoria sin ningún inconveniente esto me gustó muchísimo bien otra cosa que me gusta mucho es que acá trae el menú igual a un teléfono si lo desplegamos con el mismo mouse y traerá las mismas opciones y la otra en este regalito que aparece acá nos desplegará diferentes juegos y programas y aplicaciones que ya vienen compatibles o sea que funcionan mucho mejor con este programa bien porque obviamente no todo es compatible bueno y la primera prueba que vamos a hacer es con free fire efectivamente ese es uno de los juegos que más se busca o que más hay información en internet o tutoriales de cómo jugarlo en windows entonces acá simplemente lo una vez instalado lo corremos normalmente y como ustedes se dan cuenta que aceleró para no hacer tan largo este vídeo pero los gráficos corren bastante bien los controles son bastante buenos y me gusta mucho que en juegos como este en call of duty en muchos juegos ya viene optimizado la utilización del teclado y ahí nos va a mostrar todas las instrucciones para poder jugar con el teclado como si fuese un juego nativo de windows entonces va a ser muy muy fácil jugar cualquier tipo de juego o por lo menos la mayoría de juegos de android en en esta en este programa bien poder ejecutar cualquier juego acá por ejemplo ustedes se dan cuenta en call of duty me muestra todas las cuando inicio el juego me muestra todas las características y creo que los gráficos son bastante bastante buenos corre bastante bien obviamente tengo que recalcar que yo en este caso tengo una tarjeta gráfica pero pues la idea es que ustedes vayan probando las diferentes opciones hay cuatro opciones de configuración y creo que en cualquiera de esas lograrán pues que los juegos corran bastante bien obviamente sacrificando de pronto temas gráficos no sé pero pues ustedes cacharrean y me cuentan ahí en los comentarios en la caja de comentarios del vídeo pero en cuanto a call of duty creo que la experiencia de juego es bastante bastante bueno ustedes saben que no soy el más gamer de este canal pero creo que este juego es muy cómodo jugarlo en el computador bien en cuanto a juegos de carreras por el placa estaba probando con asfalto 8 no sé por qué no aparece hasta el 9 me imagino que de pronto no no hay mucha compatibilidad o habría que instalar el apk desde un sitio externo que no sea la play store pero no me aparece en la play store bien así que instale el asfalto 8 que igual tiene gráficos pues excelentes entonces la experiencia juego acá también fue muy buena muy común jugarlo desde el desde un computador con un teclado convencional entonces para este tipo de juegos también creo que la experiencia va a ser excelente bueno como conclusión a mí simplemente este programa me fascina yo lo llevo usando muchos meses hasta ahora me decidí hacerles un vídeo pero la verdad es que lo llevo usando muchos meses para poder probar aplicaciones que no quiero instalar aún en mi teléfono antes de probarlas y para diferentes usos y me gusta mucho que fluye bastante bien si es que no sé ustedes qué opinan opinen cómo les fue acá en la caja de comentarios para eso se hizo para que ustedes puedan opinar y esto es todo por hoy muchas gracias recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal y acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal y nos vemos hasta la próxima chao chao chao